¿Qué onda? Soy Alex Luna y en esta ocasión vamos a revisar un juego hecho para el Neo Geo Pocket Color y que ahora está disponible para el Nintendo Switch. Es un título de rol hecho para esta portátil y cuya intención era competir con los RPGs más populares de la época, como lo eran Pokémon de Nintendo y Monster Rancher de Tecmo. Se trata nada más y nada menos de Biomotor Unitron. Empecemos. Entiendo que el nombre Biomotor Unitron puede no sonar tan conocido, pero se considera uno de los mejores juegos del Neo Geo Pocket Color, la cual es una consola que no fue tan popular pero que contó con muchas joyas que podríamos considerar como escondidas. Biomotor Unitron fue puesto a la venta originalmente por SNK en julio de 1999 y fue desarrollado por Yume Kobo, los mismos que hicieron Prehistoric Isle 2 de maquinitas, así como el título de peleas portátil SNK Girls Fighters. Sí, ese juegazo protagonizado por las chicas de SNK de títulos como Fatal Fury, Art of Fighting, ya saben, Mai, Athena, Yuri Sakazaki y muchas más. Se los recomiendo y también está disponible para Switch, así que pueden aprovechar. Pero bueno, entremos de lleno a Biomotor Unitron. La historia se lleva a cabo en un planeta llamado Elsea, el cual hace 199 años fue golpeado por un meteorito y gracias a él, los habitantes obtuvieron unos cristales poderosos con los que pudieron realizar avances tecnológicos. Estos avances llegaron al punto que permitieron el desarrollo de unos robots llamados Unitrons con el fin de ponerlos a combatir y estar bajo su protección y así facilitar las guerras, pues. De inicio tú puedes seleccionar al tipo de habitante de este planeta que quieres controlar. Cuentas con humanos, gente ave, gente lagarto, gente del bosque y gente del mar. A la hora de seleccionar una de estas categorías, será la relación directa con un elemento. Por ejemplo, la gente del mar se beneficia con elementos acuáticos. Una vez que seleccionas a tus personajes, el principal es quien controla al Unitron y el segundo es quien se encarga de modificarlo, de mejorarlo conforme avanzas en el juego. Empiezas en la ciudad Rafiase. Digamos que se convierte en tu centro de operaciones, cuentas con un taller para aplicar mejoras a tu robot. Hay una tienda donde puedes conseguir accesorios y material. También hay una arena, o le podemos decir estadio. Este estadio es donde participas en combates para subir de categoría. Empiezas como novato y puedes ir subiendo tu estatus ganando competencias. Así es como se resume el punto medular del juego. Obtienes experiencia, mejoras tu Unitron y participas en estos torneos de combate para subir de rango hasta llegar a ser el maestro de maestros. Pero no todo está limitado a la ciudad de Rafiase. Tienes que salir y explorar bastante para obtener recursos y material para mejorar tu Unitron. Así como para subir tu nivel de experiencia. Tienes 4 territorios por recorrer para juntar todo lo que necesitas. Tenemos la zona boscosa, la cueva en el fondo del mar, la montañosa con el laberinto de piedra y las ruinas del viento. Básicamente cada zona funciona como un calabozo tradicional de juego de rol. Y cuentan con 7 áreas para recorrer. Cada que entras a la misma zona, su distribución aparece de manera aleatoria, para que no te la prendas. Conforme la recorres, te enfrentas a enemigos en combates por turnos, en donde puedes atacar, usar ítems, recargar tu energía o bien intentar huir. El chiste de cada área es encontrar unas escaleras para pasar a la siguiente. Cada zona se pone más difícil que la anterior, gracias a que la fortaleza de los enemigos va incrementando. Obviamente las recompensas se ponen mejores. De inicio no podrás llegar muy lejos en estos calabozos porque todavía no eres lo suficientemente poderoso. Pero conforme vas ganando experiencia y mejorando tu nitrón, podrás llegar más lejos y cosechar más elementos útiles. Cabe recalcar que cuando te vencen, o si pierdes, te mandan de regreso a la ciudad de Rafiace. Todo lo que vas juntando lo puedes combinar entre sí para forjar armamento nuevo. Los puntos que puedes personalizar de tu nitrón son los siguientes. La estructura, sus dos brazos, su núcleo, sus dos piernas, así como dos accesorios adicionales, los cuales pueden ser armaduras. Estar creando nuevo armamento y buscar mejoras para cada una de estas partes resulta adictivo. Además de que puedes hacer cambios para adaptarlo a cada zona del mapa. Si quieres ir al bosque, debes buscar accesorios que sean compatibles con madera. Si vas a la cueva en el fondo del mar, debes contemplar aditamentos que sean marinos y así nos adaptamos a cada zona. Esto fomenta que estés probando constantemente con partes distintas para ser más poderoso y para adaptarte lo mejor posible a cada entorno. Si ya has probado otros juegos de la colección Neo Geo Pocket Color Selection, se incluyen varios detalles para hacer tu vida más fácil. De inicio, si te sales del juego, a la hora de regresar te deja justo en donde te quedaste. También puedes rebobinar por si cometiste un error, cuentas con el manual original para visualizarlo en la pantalla y con diferentes marcos que representan varios modelos de la consola portátil. No tendría problema con llamar Gema Oculta Biomotor Unitron, pero si nos pusiéramos muy estrictos, pues todos los juegos hechos para la Neo Geo Pocket Color se podrían considerar gemas ocultas, ya que la consola no fue un éxito comercial. Por otro lado, ahora que tenemos disponibles de manera digital varios títulos de esta consola, me sigue sorprendiendo la cantidad de juegos de primera que conformaban su catálogo. Biomotor Unitron tal vez no tiene el renombre de otros títulos disponibles para la portátil de SNK como King of Fighters R2 o el mismo Gals Fighters. Es más, podemos decir que mucha de la fama del Neo Geo Pocket Color es porque se enfocó en el género de peleas y lo hizo a la perfección, pero gracias a este juego de rol tenemos un título adictivo que nos muestra que el catálogo de la consola tiene variedad. Yo no soy mucho de RPGs, pero me la pasé muy bien con Biomotor Unitron. Su ritmo es bastante rápido, los combates son dinámicos y te la pasas de pelea en pelea. Creo que es un juego de rol ideal para los que no somos tan conocedores de este género. Este título tuvo una secuela en el año 2000, pero esa ya no salió de Japón. Hay que recordar lo que comenté al principio, la idea de este juego era competir de manera directa con Pokémon. Es obvio que no estuvo cerca en cuanto al éxito comercial y a la popularidad, pero estamos ante un juego de calidad. ¿Ustedes llegaron a probar Biomotor Unitron? Me encantaría saber qué opinan y qué referencias tienen de él, sobre todo porque yo lo acabo de descubrir con este relanzamiento digital para Switch y siendo sincero, no recuerdo haberlo visto cuando salió para el Neo Geo Pocket Color. Vaya, no recuerdo haberlo visto en reseñas, en revistas, no lo tengo tan presente. Espero que este video haya sido de su agrado, ayuda mucho si se suscriben al canal, activan las notificaciones y lo comparten con sus amigos. Por cierto, YouTube ya nos habilitó la opción de Supergracias, la cual sirve como propina y ayuda mucho para que sigamos haciendo videos, ya saben, para conseguir juegos, mejorar el equipo, etc. Claro que también lo pueden ver como si me estuvieran disparando una cerveza porque les gustó el video. Como siempre les agradezco a todos por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por aquí nos estamos viendo, hasta la próxima. ¡Gracias!